El próximo 11 de noviembre, desde muy temprano, operarios de la empresa Expo iniciarán trabajos de mantenimiento en la planta de tratamiento del algodonal y tanques de almacenamiento para mejorar la calidad en el suministro de agua potable. La empresa va a empezar a trabajar con todo su personal operativo y contratiza aproximadamente a eso de las 5 de la mañana para poder trabajar en el transcurso del día y habilitar el servicio de agua potable. Nosotros calculamos más o menos que a eso de las 4 o 5 de la tarde ya estemos restableciendo el servicio, sin embargo puede suceder cualquier imprevisto que hay que trabajar sobre la marcha. Sin embargo, cuando nosotros decimos o informamos que el suministro ya fue restablecido, no significa que va a llegar de manera inmediata a las viviendas. Es un proceso paulatino mientras todo el sistema se carga, se compensa nuevamente y los niveles de los tanques de almacenamiento pues alcanzan un nivel satisfactorio para hacer el sistema de bombeo para los sectores de la parte alta. Sin embargo, la empresa tiene contemplado activar su protocolo de contingencia, que es suministrar el servicio de agua potable a través de carrotanques, mientras ya normalizamos la prestación del servicio. Lo importante es abastecerse del líquido necesario, no abastecerse incluso de más para evitar cualquier tipo de colapso mayor en las redes de acueductos. Se espera que la comunidad acate las recomendaciones y puedan abastecerse del preciado líquido mientras se adelantan los trabajos por parte de la empresa ISO.